Hola, soy Carlos y soy un pano más de este barrio. Hola, buenas, por decir algo a los precursores de las zonas de pago, del temendo armado, de las fiestas de barrio y de las medallitas, que parece ser que es lo único que les conmueve. Y yo les digo que aunque el barrio cambie físicamente y queráis esconderlo, la pobreza y la miseria se quedan en el mismo sitio. Sigo en paro, pasando penuria. Sigo en paro, pasando penurias. Ya no para llegar a fin de mes, sino para pasar el día a día. Me he cansado, estoy agotado. De ir por los polígonos industriales fantasma, donde antiguamente pequeñas y medianas empresas se alzaban y ahora quedan naves en venta o alquiler, o simplemente un suculento solar. O cuando vas de visita a la catadora de la oficina de desempleo y te encuentras con ofertas de trabajo, sí, pero en Alemania, en Noruega y alguna que otra en Laponia. Parece ser esta es la línea de trabajo que lleva las existencias sociales, como estos textualmente que me dijeron a mí. Aquí no hay trabajo, vete al extranjero a trabajar. Vaya respuesta de cátedra. No, ¿por qué tengo que marcharme fuera a trabajar? Y dejar a mi familia, a mis amigos, mi raíz, ¿por qué? Cuando este problema, esta crisis, no lo hemos creado nosotros, sino las malas gestiones, la especulación, el ladronicio, el sacamiento sistemático, lo que parece que se sucede durante años. Lo que ustedes no quieren para sí mismos y sus semejantes no lo quieran para la población. Por eso les exijo mi derecho a trabajar. Vuelvo a repetir que no quiero limosnas cuando estoy codificado para un puesto de trabajo. Gracias. ¡Gracias!